Hola, tengan todos muy buenas tardes. Esperan a que se encuentren muy bien. Ya andamos acá. Ahorita vamos para San Francisco del Alto a dar una vuelta. Pero miren, hay una de tráfico que ustedes no se pueden imaginar y vamos a estar ahí como trae unas dos horas. Aquí andamos. Vamos a ir a ver qué tal es ese lugar, al menos yo no lo conozco. No lo conozco para nada. Cargadores, cargadores, cargadores. Cargadores, cargadores. Cargadores. Esa planada por ahí. ¿Ah? No, no. ¿Ah? ¿Ah? No. Kuź business. Estaba grabando en la parte de frente, pero mejor es por afuera, pero ahí viene el tráfico. A ver a qué horas llegamos. Miren. ¿Por qué será tráfico? Pues no lo sé. Esta camioneta va para los caminos. Un cordial saludo a todos los suscriptores que nos van a ver a través de este video. Se están subiendo los videos del punto de decirle gracias. Van a disculpar que se tardó un poco, ¿verdad? Porque como lo enviamos por teléfono, entonces así cuesta que se envíe, no envía el teléfono, se llena la memoria. No sé qué he sembrado por ahí. Una camioneta. Ya casi vamos avanzando. Bueno, ni tanto, ¿verdad? Una camioneta. Si es, no se miren hacia la cola, desde donde venían los ojos, desde donde ya estaban, ¿no? ¿Cómo huele? Llevamos casi en cuatro caminos en la entrada, ¿verdad? En rostras Esas rositas Creo que son muy vendibles porque veo muchos por aquí Muy bien, aquí vamos para San Francisco el Alto Llevamos... Ya tomamos el camino para San Francisco el Alto Dejamos cuatro caminos Miren, las casitas son de adobe Algunas son... Esta es de adobe De adobe De polvazo El camino está en frucción Por eso hay demasiado polvo Pueden ver que están arreglando el camino Aquí están las máquinas Miren por allá como se ven Esas casitas Están en el... Al fondo se ven casi en el puro cerrito Las... Las casas, ¿verdad? Acá están las camionetas Acá están las camionetas Acá no son los personas que ya están viajando Aquí está... Aquí está... Casi ya no está tan mal el camino, ¿verdad? Ahí, ahí siembras Pues no sé, ¿de qué perdiñas? Siembra Aquí tiene encargado un bebé Vean las personas como cargan aquí A los niños Es muy bonito este lugar Este... Bueno, ahorita no está tan helado, ¿verdad? Porque está... Está fuerte el sol Hasta por allá hay una casa Miren Miren Qué bonito los lugares por acá Bueno, se ve que es muy... Tranquilo, ¿verdad? Solo que hay demasiado traffic Traffic Miren cuánto tráfico hay por acá Es porque están arreglando el camino Ya les voy a enseñar la segunda parte Ya les voy a enseñar la segunda parte Creo que sí Bueno, hamus